Hoy vienes a buscarme, hoy vienes a llorarme, también a suplicarme, que perdone tu error, me pides que regrese, que olvide lo pasado, y juras por tu madre, no tener otro amor. No tiene caso, perdonar tu traición, pues fue el fracaso, de mi pobre corazón. No tiene caso, volvernos a besar, sabiendo que tu boca, otros labios besan. No tiene caso, perdonar tu traición, pues fue el fracaso, de mi pobre corazón. No tiene caso, volvernos a besar, sabiendo que tu boca, otros labios besan.